Esta es una lista, tómenle pantalla, ¿eh? Mezclas favoritas para difusor. Miren todo lo que podemos hacer con sus aceites esenciales. Mezcla antiantojos. O sea, ¿te ha pasado de que estás ahí a ver nada más que comes? ¿Qué comes? ¿Qué pellizcas por ahí? Ah, bueno, pues pon en tu difusor dos gotitas de Slim & Sassy y dos gotitas de menta. Y eso va a estar ahí diciéndote que no necesitas. Y dice, el hipotáneo de tu cerebro te dice que sigas comiendo aun cuando tu estómago está lleno. Esta mezcla en el difusor bloqueará el antojo. ¿Se acuerdan que a nosotros nos había dicho Julietita que por aquí la tenemos? La toronja, la toronja también ayuda a eso. Y bueno, la mezcla de Slim & Sassy contiene toronja. Mezcla preventiva. Acuérdense que los aceites esenciales nos ayudan. Es una ayuda, ¿sale? De gripe y tos. Tres gotas de On Guard, tres gotas de Easy Air o Breathe, como se conozca en tu país. Nota. Expóngase como mínimo dos horas a una distancia de máximo dos metros del difusor mientras funciona esta mezcla. Porque es típico que igual pones tu difusor y te vas por la vida y ya dejas el difusor ahí en tu cuarto. Entonces, qué chiste, ¿no? Las situaciones de que donde estés, por ejemplo, miren ahorita qué padre se ve ahí mi humita y todo, estés disfrutando del beneficio aromático, ¿no? Mezcla de alegría, atención y energía. Alegra tu día, energízate y presta más atención a tu trabajo o estudio con esta deliciosa mezcla. Dos de incienso, dos de naranja silvestre y dos de menta. Acuérdense, de repente vamos a ver algo como repetitivo, pero fíjense cómo la menta siempre está presente en las que son para dar energía. La menta y la naranja. Y bueno, el incienso ni se diga, ¿no? Yo lo pondría en el difusor y de eso se me tomaría dos gotitas. La mezcla de la autoestima. Por eso puse aquí a este chico que se ve muy seguro de sí mismo porque estuvo inhalando sus aceites esenciales antes de salir de su casa, ¿no? Dos gotas de gautería o cómo se conoce este wintergreen y dos gotas de cedro, ¿no? Qué rico. Y aparte se me hacen como, el cedro se me hace como un aroma masculino. Y la gautería ni se diga, huele deliciosa. La tenemos en el deep blue y el deep blue es uno de los aceites, yo creo que de los aromas predilectos para los hombres, ¿no? Arranca sonrisas. Dos de toronja y dos de acacia. La acacia es la canela dulce, aroma tan exquisito. Yo todos los días cuando me hago mi cafecito siento el delicioso aroma de la acacia, es exquisito. Pero vale la pena, ¿eh? Vamos a hacerlo en el difusor. Tengo los aceites. Mezcla de alegría y defensas. Citrus Bliss. Citrus Bliss, nuestra súper mezcla de cítricos que conocemos y reconocemos porque sí es la mezcla que nos da felicidad. Y agréguenle tres de un guard. ¡Wow! Eso está súper potente, ¿no? Para tener el sistema inmune bien, bien este, ¿cómo les digo? Este, fuerte, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el aire limpio y fresco, lavanda, dos gotitas, limón, dos gotitas y romero. ¡Ay, qué rico es el romero! Últimamente, este, me hice un atomizador y compré este serum de doTERRA que también está buenísimo y que huele mucho a romero. El romero es muy herbal y ese aroma como que hace que tu mente se enfoque, este, y te sientas como que muy ágil de la mente. Al menos eso siento yo. Acuérdense que muchas veces los aceites esenciales son subjetivos, ¿no? Te puedes hacer sentir de otra manera y a alguien diferente. Pero bueno, me encanta el romero, este, vale la pena intentar esta mezcla, ¿no? Eliminador de malos olores. Tenemos el Purify, pero si no tienes el Purify, dos de limón, una de melaleuca, una de lima, una de abeto blanco y una de cilantro. O sea, eso está potentísimo. Inclusive, puedes hacerle un atomizador y atomizar las superficies o los sillones para que eso se vaya el olor, ¿no? Pruebe la mezcla de Purify, ahí está. O pruebe la mezcla de Purify. Antialergias estacionales. Acuérdense que los aceites nos pueden ayudar. Dos de lavanda, dos de limón, dos de menta. Esto ya lo tenemos, pero ya se sabe, es una de las mezclas más populares. Inclusive, doTERRA también ya tiene sus cápsulas de Trigis. ¿Cuál fue un aceite que mencionó que debemos poner las mujeres que ayuda como los estados de ánimo? Geranio. Geranio. Bueno, de hecho, toda la mezcla anterior, ¿eh? Toda la mezcla anterior tiene la maravilla del mundo. Geranio, salvia, hierbabuena y naranja silvestre. Buenísimo. Este, explosión. ¿En cuál vamos? En la mezcla, explosión de cítricos. Esta bien podría ser, este, como nuestra, como nuestro Citrus Bliss. Digo, si no tienes tu Citrus Bliss, hazte una mezcla de cítricos. No, hombre, yo voy a hacerla. De verdad que no he hecho tantos cítricos en un mismo momento. Te dará un toque espectacular de alegría y limpieza. En tu casa o oficina. Limón, lima, naranja, toronja, bergamota. O sea, guau, está maravilloso. Maravilloso. Mezcla masculina. Porque también los esposos merecen que los consintamos, ¿verdad? ¿Quieres un espacio con aroma masculino y limpio? Prueba esta mezcla que te llevará hasta el bosque y te ayudará a concentrarte. Dos de gaulteria, dos de ciprés y dos de abeto blanco. O sea, aparte de que va a oler literalmente al bosque, la gaulteria hace que está muy, muy, muy potente ese aceite. Se me antoja hacer esta mezcla masculina. Y creo que tengo todos los aceites. No sé si tengo abeto blanco. Tengo abeto negro. ¿Abeto blanco aquí en México no hay? No, pero aquí en Estados Unidos. ¿Pero lo podríamos nosotros sustituir por algún otro abeto? Por el abeto negro, ¿no? O el abeto de Douglas. Ajá. Yo pienso que sí. Por supuesto que sí. Lo podemos sustituir. De hecho, aquí tengo un abeto. ¿Cuál abeto tengo aquí? El abeto de negro. ¿Cuál abeto de negro? Igual. Podemos intentarlo. Híjole, lo acabo de abrir. Estaba sellado. ¿Qué va a ver? ¿Quieres que tu casa huela a un auténtico jardín natural de flores? Amo las flores. Acuérdense que las flores nos ayudan en lo, en las hormonas. Mucho, a mí me encantan las flores. Salvia, geranio, lavanda y manzanilla romana, ¿no? También esa la pude haber hecho, miren. Aquí tengo la manzanilla romana. Pude haber hecho esta otra, el jardín de las flores. Pero pues ya me espero a que se acabe esta. Vamos a avanzar. Gracias. 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 Gracias.